Música Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi Hoy os traemos la revista Lego Star Wars número 92 Con fecha de portada de febrero 2023 Viene con una minifigura de Bo-Katan Y que el precio ha subido a 5,99 Sí, un euro más prácticamente casi Tenemos una carta nueva especial Tenemos dos pósters, tenemos cómics Tenemos lo habitual en esta revista Que hace poco pagábamos 3,99 Luego subió a 4,50 Y ahora estamos en casi 6 euros Madre mía Pero bueno, contenido como siempre Muy entretenido estos cómics Tenemos los pósters, tenemos pasatiempos Una revista dirigida para los más peques Pero que prácticamente todos los fans adultos También la compramos, sobre todo Cuando vienen con minifiguras Como esta de Bo-Katan Que estamos ya a punto de que se estrene La tercera temporada de Mandalorian Donde la veremos de nuevo Y bueno, ya al final veremos la portada del próximo mes E incluso que es lo que vendrá de acompañamiento Minifigura, mininave, veremos a ver Pues minifigura De un Clone Trooper de la 212 Y otra carta especial de Yoda No está nada mal Lego Star Wars 92 De Blue Ocean Spain Que la lectura os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!